perfecto entonces comenzamos bien buenas tardes les damos la bienvenida al taller de la historia en la sesión de hoy cuyo tema va a ser eh cine eh literatura y violencia política para esta ocasión a la cual le damos la bienvenida a todas las personas que nos están observando en distintos lugares y escuchando eh vamos a tener un un panel de de lujo destacados especialistas que se han dedicado a estos temas eh y a los que paso a presentar en primera instancia eh quisiera no sé si esto mencionar eh el la presencia de la profesora eh Carla Peñalosa eh ella eh ha trabajado en numerables ocasiones en en estudios y proyectos sobre la memoria tiene varias publicaciones que ustedes podrán observar en su currículum en en la página de del departamento de ciencia histórica dedicada a este tema eh sobre todo especialmente en el ámbito de la memoria y los derechos humanos en el caso de la profesora de la doctora Azul Candina que también es de nuestro departamento ella ha trabajado fundamentalmente eh proyectos y publicaciones asociados a a la clase media chilena pero también ha venido desde hace ya un buen tiempo impulsionando eh en un tema que es bastante espinoso y que son los sumarios eh practicados al interior de la Universidad de Chile eh durante el periodo de la dictadura y que tienen una beta enorme que va a continuado de manera que también eh ha trabajado estos aspectos desde el punto de vista podríamos decir de los problemas incómodos que subsisten dentro de algunas instituciones como la nuestra y en el caso no sé esto del profesor de Jaume Claré él eh es profesor de la Universidad eh soberta de Cataluña es doctor también en historia igual que las otras dos colegas y él eh se ha especializado en básicamente en dos temas primero en en el ámbito de también de la represión franquista en las universidades eh cuyo trabajo se plasmó en en un libro que se llama La dos tres moches eh y luego ha trabajado también eh en varias eh obras que tienen que ver con eh el independentismo catalán en este caso y donde se ha él ha se ha dedicado a ver algunos problemas que también resultan ciertamente incómodos dentro de digamos del del conjunto de de demandas eh vinculados al independentismo eh de manera entonces que tenemos eh un panel bastante sólido para tratar de estos temas y como y como decía en la presentación eh esta 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 jornada eh vamos a vamos a trabajar en torno a algunos temas eh pero solamente me cabe eh primero que nada no siento decir que se trata de temas que eh vamos a cubrir con una pregunta genérica eh que la cual ellos van a ir eh desmontando en la medida que quieran eh trabajar algunos temas en especial y básicamente es hasta qué punto ¿No? Estas obras eh literarias o o producciones cinematográficas eh abordan en forma eh adecuada eh problemas tan tan complejos, tan delicados como es en la cierto eh la irrupción de de movimientos que apelan a la a la violencia como como recurso de acción política en contextos en los cuales eh ha habido represión de Estado, terrorismo de Estado, ¿No cierto? Eh violaciones sistemáticas a los derechos humanos y y donde el problema de la narrativa literaria o cinematográfica se topa con ciertos requerimientos de contextualización, de equilibrio, de manejo delicado de algunos temas que son son complejos. En el caso de usábamos la las dos producciones, Patria, en el caso de España y para el problema de ETA, como una obra literaria y como una reciente miniserie para de alguna manera decir hasta qué punto abordar, para que ellos traten hasta qué punto esta obra satisface los requerimientos de una visión integral, contextualizada, no sé, acerca de lo que ha sido el tema de ETA en España, y en el caso de de la otra producción que se llama Matar a Pinochet, que se ha estrenado recientemente en Chile, la idea también es ver si ese ese trabajo que se basa en el libro de los fusileros, ¿no? También ha hecho un abordaje que les parece adecuado. De no ser así, ¿no es cierto? Que la pregunta genérica sería ¿qué qué qué elementos le gustaría destacar a ustedes de lo que se se ha seleccionado, qué es lo que se ha incluido, qué es lo que se ha excluido, hasta qué punto una obra literaria o cinematográfica puede tener ciertas libertades, ¿no? Las narrativas o ciertas licencias que deben tomarse con cierta cautela. Por otro lado, ¿no es cierto? Hasta qué punto hay historias ocultas, ¿no? Como delaciones o problemas que han sido soterrados por dificultades para procesarlo, ¿no? ¿Cómo qué temas, cómo lo abordarían ustedes? Entonces les doy la bienvenida a nuestros tres destacados panelistas. Primero, ¿no es cierto? La profesora Carla Piñalosa, la profesora Azul Candina y el profesor Jaume Claret. Así que primero vamos a darle la bienvenida a a Carla para que comience a pronunciarse sobre por donde ella quisiera comenzar. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todas y a todos que nos están viendo y un saludo muy especial, bueno, a nuestro invitado internacional. Esta es la ventaja o la parte buena de la virtualidad y la pandemia, así que benvingut, Jaume a Chile. Te prometemos que algún día te vamos a traer de verdad. Bueno, y un gusto estar con los colegas, con Asun, con Mario y con María Elisa, por cierto, porque también hace mucho tiempo que no nos vemos presencialmente por razones obvias. Yo partiría diciendo, ya que tú hablabas de desmontar de alguna manera las preguntas, yo partiría diciendo precisamente que toda película, toda, toda película, toda novela, son de alto interés histórico, en tanto son creaciones humanas, y por lo tanto también son reflejo del tiempo en que éstas se hacen, son reflejo de una sociedad que piensa sobre su pasado. Por lo tanto, muchas veces, y en ese sentido las obras artísticas nos hablan mucho más del presente en que son realizadas que del pasado es del que se hacen caro. Por lo tanto, creo que en ese sentido siempre la obra artística, sea cualquiera su formato, revista un interés para el historiador, sobre todo para el historiador de la historia reciente, porque da cuenta de ciertas subjetividades que no podríamos ver de otra forma, tal vez. Y en ese contexto, yo creo, o más bien estoy convencida de que no sólo la literatura se puede permitir ciertas libertades, sino que evidentemente la literatura, las artes en general, tienen toda la libertad para abordar el pasado como mejor lo prefiera. Lo interesante para nosotros como historiadores es que lo que nos dicen, o mejor aún, lo que no nos dicen de ese pasado es material de estudio de la historia como cualquier otra fuente, y por lo tanto tampoco podemos leerla en sentido literal. Si ustedes, si la pregunta fuera, que no lo es, pero si la pregunta fuera si la película es buena o mala de acuerdo a su rigurosidad histórica, creo que no sabría muy bien qué contestarte, o tal vez tendría que decirte que, bueno, tal vez una no tanto como la otra, en fin, entrar en esos detalles. Pero yo creo que también lo interesante, y ya supongo que entraremos en eso más en lo particular, a propósito de las películas de las que estamos hablando, cómo responden también a la necesidad de hablar ciertas cuestiones sobre determinados temas y sobre qué temas abordar. Solo para poner un ejemplo, me parece que en el caso de Patria, hablar ya no tanto del trasfondo de las causas de la violencia política en el país vasco, o las razones que pudieron tener personas para oponerse a el independentismo vasco, más bien la película quiere reflexionar sobre la violencia y sobre las heridas que deja esa violencia en una sociedad en su conjunto, más allá de que haya sido, de qué lado haya estado. En el caso de matar a Pinochet, me parece que, bueno, en primer lugar, porque también después de tantos años, aún no se ha reivindicado de alguna, de cierta forma, por decirlo de cierta forma, el uso de la vía armada como estrategia de oposición a la dictadura, como que todavía desde el discurso político, al menos no voy a decir desde la historia, pero desde el discurso político, hay más pudor para hablar de eso, entonces la obra, en este caso, la obra cinematográfica lo permite, y ensalza o realza cuestiones que son muy propias de este tiempo, por ejemplo, el rol de la mujer que participa en el atentado y que a lo mejor 20 años atrás el tema más importante del atentado no habría sido ese. Entonces, en ese sentido, y para dar paso a las otras palabras, me gustaría terminar señalando que no es una cuestión de que haya películas más adecuadas o menos adecuadas, más apegadas o menos apegadas al rigor histórico, sino que más bien de cómo nos hablan de un tiempo histórico determinado, y ese tiempo histórico determinado es al que se refieren, pero sobre todo en el que han sido reproducidas estas realizaciones. Muchas gracias, Carla. Le damos la bienvenida a la profesora Asun Candina, para que también nos dé su opinión sobre esto. Hola a todos y a todas también, agradezco a Mario y Lisa, al departamento, esta invitación a participar, y voy a tratar también de ser tan breve y precisa como lo ha sido Carla en esta exposición. A ver, yo quería aquí, cuando Mario me invita a esto, conversamos a hablar de cine, violencia, historia y literatura, digamos, por decir esas cosas, yo quise entrar a partir de la propuesta que hace Beatriz Sarlo, no en tiempo pasado, porque dice allí dos cosas que me parecieron particularmente importantes. En primer lugar, la distinción que ella hace de la producción historiográfica, diciendo claro, hay una producción historiográfica académica, especializada el paper, el capítulo del libro, que generalmente se instala más en la hipótesis y en el debate que en las certezas, y que generalmente solamente leemos nosotros en el mundo de la academia, y los estudiantes de historia, hay una producción historiográfica más de divulgación o de circulación masiva, como por ejemplo fueron las historias nacionales, que tienen una nitidez narrativa mucho mayor, donde más que hipótesis se cuenta una historia, digamos, una historia en el sentido de un relato. Y luego hay una deriva, que es bien como postmoderna, por decirlo así, postmoderna lo digo en el sentido de que viene particularmente en los años 70, 80 y adelante, que esta producción historiográfica de divulgación deriva con fuerza de historias de la vida cotidiana, o de sujetos subalternos, los forajidos, los marginales, las brujas, las mujeres, los niños, que ella lo plantea como algo que se va adecuando, como decía Carla, un poco al gusto de los tiempos, y al sentido común, entre comillas, es decir, a qué es lo que se espera que los lectores quieran leer en determinado momento. Es una apuesta, nunca se sabe exactamente qué quieren leer los lectores, pero lo que quiero decir, digamos, es que estos libros en general, o estas producciones de cine o televisión, no buscan ser libros de historia. ¿Cuál es el problema que tenemos con ellas? Que instalan historia, instalan interpretaciones históricas en la sociedad, porque no son las crónicas de Narnia, ni el Señor de los Anillos, es decir, no son obras ficcionales que se plantean desde mundos inventados, digamos, son obras ficcionales, pero que se plantean a partir de un registro de hechos reales y de procesos históricos reales, y que además usan, y aquí viene como la segunda cosa que yo quería tomar del trabajo de Sarlo del tiempo pasado, es decir, esta mezcla entre la hegemonía mediática y la hegemonía del testimonio subjetivo también como estrategia. O sea, estamos en una época en que evidentemente el cine, la televisión, el cable, la novela, tiene muchísima más difusión que cualquier trabajo académico, incluso más de lo que ocurría en el pasado, particularmente las plataformas digitales, Netflix, etcétera, etcétera. Lo que se cruza con esta hegemonía del testimonio subjetivo como no cuestionable, o sea, contar la historia de la humanidad. Lo que permite, y con esto yo quería cerrar lo que quería decir, permite entregar un relato y una opción, que es política y es ideológica, como si no lo fuera. Estoy contando la historia humana, estoy contando como la vivencia humana detrás de la historia, como a veces dicen los reportajes periodísticos. Por lo tanto, si a mí me acusan, oiga, usted de izquierda, de derecha, no, no, no. Yo estoy contando el testimonio humano. Mentira. Hay una opción política clara. En Patria, la novela, como yo soy una persona medio obsesiva, compulsiva, la leí dos veces, vi la serie, la volví a ver en BOD, claro. Me puedo equivocar, pero creo que en las seiscientas páginas de Patria no aparecen nombres franco ni franquismo ni una sola vez. No, es que Aramburo quiso escribir lo que ocurría en los ochenta y después. Pero una novela sobre el conflicto en el país vasco, donde ni siquiera aparezca que existió la dictadura franquista ni franco, sería como una novela sobre el mil, en que nunca se menciona que hubo dictadura ni Pinochet. No digo que sea el tema central, ni siquiera se menciona. O sea, esa es una opción política y una opción política que aparece de manera atalmada. Y para cerrar, en matar a Pinochet es diferente en cuanto a sus opciones, pero uno puede encontrar algo similar. Es decir, donde de nuevo se usa esta estrategia del registro intimista, ¿no? Hablan en el auto, hablan en la casa, con la hermana, con la hija, y unos en off de la protagonista de lo que al parecer es como una especie de diario de vida o de cartas que le escribía la hija y cosas así. No hay un tratamiento de por qué están haciendo lo que están haciendo, lo que finalmente termina en un relato que refrenda la versión crítica del frente. De que gente que se aisló de la realidad, se le soltó un tornillo, andaban disparando y además lo hacían pésimo porque ni siquiera mataron al tirano. Es decir, hay allí una opción política, hay una ideología ideológica. No son ingenuas. Esto de que es el relato del intimismo, el intimismo es un recurso, pero no es cierto. Y termino volviendo a la idea inicial. Puede que estos libros no se presenten, o esta película, o estas novelas, no se presenten a sí mismas como libros de historia, pero sí instalan en el público que sirve esas cosas y no lee nuestros trabajos, de que eso fue lo que pasó, e instalan héroes, instalan villanos, e instalan interpretaciones sobre la historia reciente. Eso. Muchas gracias, Asun. Yo creo que, bueno, ahí ya estamos teniendo un caldo de cultivo para más ideas, ¿no? Un asunto que me parece interesante destacar de las dos, y también de alguna manera se lo planteo a Jaume, y es que en algún modo se instalan, no sé si esto, versiones oficiales a partir de estas lecturas, ¿no? En España me pareció un debate súper fuerte, lo de Patria, lo que ha suscitado, está abierto ese debate, se están publicando muchas cosas, y en el caso del Frente también he visto que ha suscitado reacciones bien polémicas, ¿no? En la prensa de personas que, digamos, se dedican a la filmografía, parientes de sujetos que aparecen, ¿no? Y de debates muy intensos acerca de la memoria histórica, y también esa idea de instalar un relato, Jaume, ¿no? De que como las dos producciones como que se tienden a quedar en el momento más decadente, que se alejan estos movimientos de sus bases de apoyo, digamos, empiezan como a perder la orientación, ¿no? Pareciera que se instala mucho esa idea de que siempre fue solo eso. ¿Tú crees que hubo un momento más épico, distinto, en el que lograron tener más apoyo estos movimientos, por lo menos en el caso de ETA? Pero por lo menos tú sabes tu tratamiento. Gracias. No, gracias Mario. Bueno, primero también agradeceros la invitación y poder reencontrarnos, ¿no? Aunque sea de forma online. Tomo nota de lo que me dices, pero antes quería comentar a raíz de lo que decían las dos anteriores intervenciones, ¿no? El tema de la ficción y la historia es una relación larguísima y que siempre ha existido, y normalmente siempre nos hemos fijado en las dos cuestiones más evidentes, ¿no? Que una vez, por una parte, el uso de la historia por parte de la ficción, con una voluntad, pues, de disfrute estético o temática, es decir, no ir más allá de esa primera aproximación de utilizarlo como tema o como tópico o como tropo. Y después está el segundo uso, ¿no? Que has señalado muy bien, ¿no? Que es que la potencia que tiene la ficción a menudo fija un relato por encima de lo que sucedió en los hechos reales, ¿no? Es decir, quizá el caso más que me ha sido sea el de Amadeus. La película Amadeus fijó que Salieri mató a Mozart. Es evidente que no fue así y todo el mundo sabe que no fue así, pero ahora es imposible. De hecho, cuando alguna vez en alguna emisora de radio ponen alguna pieza de Salieri, lo presentan como el asesino de Mozart, ¿no? Y claro, nunca fue el asesino de Mozart, ¿no? Pero a mí me traza más una tendencia que, sobre todo en el mundo de los sajones, se está instalando por parte de historiadores, que es superar un poco esa prevención ante la ficción y empezar a plantearse la ficción como una fuente de, por un lado, como un recurso, digamos, formal. Es decir, empieza a haber historiadores que usan la ficción o que ficcionan o que utilizan herramientas de la ficción en sus obras, en algunas partes de sus obras. Por ejemplo, el uso del yo. Empezamos a tener muchos autores que mezclan el yo en la narración y después la concepción de que la ficción puede llegar a ofrecer conocimiento. Es decir, que la ficción también puede ser fruto del conocimiento, puede dar conocimiento, ¿no? Siempre pongo un ejemplo que es sobre el asesinato de Trotsky por parte de Ramón Mercadé. Disponemos de muchísimos trabajos. Hay una tesis reciente publicada en castellano de un profesor de Barcelona en que detalla casi hora por hora lo que sucedió en Coyoacán, en México, y por tanto sabemos exactamente lo que sucedió. Sin embargo, si alguien me preguntase cuál es la mejor obra para saber lo que sucedió, les diría que fuesen a ver la novela de Leonardo Padura, el hombre que susurraba a los perros, más de lo que se llama. Es una obra en la cual hay errores fácticos, pero la capacidad de penetración psicológica que tiene la novela de Padura no podemos llegar desde el hecho, desde el relato histórico típico y tópico. Evidentemente, como decía Carla, si lo utilizamos como fuente de la ficción, tiene que someterse a la misma exigencia a la cual sometemos al resto de fuentes, sean orales, sean escritas, sean documentales, pero creo que se está produciendo un cambio. Yo, aparte de profesor de la universidad, me dedico a asesorar a editoriales, entre otras editorial crítica, y lo estamos viendo. Es decir, cada vez, sobre todo desde los autores anglosajones, la ficción se está mezclando con la historia. Por parte de historiadores, que entonces hacen un uso crítico de esa ficción, y por parte de gente de la ficción que se acerca, de hecho se ha inventado un nuevo apelativo, que le llaman las obras de no ficción, este tipo de obras que están a medio camino entre la creación y la historia. Y respecto de eso, y ligado con la pregunta que me hacía Mario, yo creo que en el caso de las dos obras en concreto que nos proponíais como inicio de la discusión, aquí hay un error, que es intentar interpretarlas como el relato definitivo de algo. Yo creo que ninguna de las dos pretendía ser eso, como mínimo la de Aramburu, la patria, no pretendía ser eso. De hecho, como novela, como artefacto de ficción, funciona, es un artefacto de ficción que funciona, además se ha vendido, ha tenido buenas críticas, pero intentar venderlo como la explicación de lo que sucedió, ahí empiezan a haber problemas evidentes. Señalabas una cosa evidente, ¿no?, que es la no mención del franquismo de Franco, pero hay otras cosas. El partido principal que ha gobernado el País Vasco casi ininterrumpidamente durante 40 años ha sido el Partido Nacionalista Vasco, no aparece en la novela. Después está el tema de los usos lingüísticos, es decir, en Euskadi el euskera se habla con más o menos frecuencia, pero se habla, está presente, la novela está ausente y únicamente cuando se utiliza, se utiliza con una significación política muy marcada y las lenguas cuando nacen no nacen con una situación política. Es luego lo que uno le da posteriormente. Y de hecho, lo que ha sucedido con Patria es que desde ciertos sectores se ha querido vender como la versión de lo que sucedió. Y la novela no pretendía ser eso. Lo que nos podemos acabar, lo que puede acabar ocurriendo es que se convierta en un salieri. Es decir, que la novela de Patria se convierta en ese sentido un poco en el salieri del conflicto vasco. Bien, les agradezco mucho esta primera ronda de respuestas porque la verdad que ha sido fantástico. Estamos recibiendo, les animamos a que vayan haciendo sus preguntas para que también los los profesores vayan respondiendo a sus preguntas, indíquennos su nombre y apellido, desde dónde escriben, y les haremos llegar esas consultas. Haz un empuje, por favor, tú querías señalar. Y quería hacer un comentario a lo que acaba de decir Jaume y Carlanto. O sea, a ver, yo creo que no está en disputa que la literatura o el cine pueden ser documentos primarios o fuentes para usar el lenguaje historiográfico tradicional para los trabajos históricos. Eso lo sabemos, lo sabemos siempre. Yo creo que el problema, nuestro problema contemporáneo es otro. Son los debates entre historia y memoria, entre distintas versiones de memoria, y que se instala como memoria, como memoria social. En este debate entre como las memorias fuertes y las memorias débiles, ¿no? O sea, las interpretaciones que son aceptadas por la mayoría y las que no lo son. El ejemplo que dio Jaume de Salieri es muy bueno. Yo podría citar también, que probablemente él lo conoce, ojalá que le guste, el de esta película de Oliver Stone, JFK, claro. En que hasta el día de hoy hay un montón de gente que está convencida que efectivamente la conspiración y que no fue Lee Harvey Oswald y que muchas de las imágenes de la película son imágenes de la época, cuando cualquier historiador de Estados Unidos serio sabe que este fiscal era un señor completamente paranoico, que lo andaban echando por loco de cualquier parte, que toda esa teoría de la bala loca y una paranoia de su cabeza también. O sea, que fue el libro en el cual se basó la película, pero también se terminó instalando, e incluso a mí me tocó ver alguna vez en escuelas de historia, decir, bueno, esta es la versión contracultural y estudiante diciendo, sí, esta es la verdadera historia en escuelas de historia. O sea, porque... No, perdón. ¿Qué es lo que pasa? Que el público especializado sabe muy bien que esto es ficción y está dramatizado y mentira, no fue así. Pero la mayoría del público no, y no estoy haciendo un comentario clasista ni odioso de, ah, la gente culta y la gente que no es culta. No. De otras realidades también. La mayoría de los chilenos y chilenas no tenemos por qué saber del conflicto vasco. ¿Por qué tendríamos que saber lo que pasó en el país vasco? Pero si tú lees Patria, un best-seller que además está escrito en formato best-seller, es decir, un libro de lectura fácil, fluida, con personajes buenos y malos, bueno, ¿qué te queda instalado de qué es lo que pasó en el país vasco? Un poco lo mismo con la mayor parte de las personas no son especialistas en historia de Estados Unidos, obviamente, digamos que no tienen por qué serlo. Bueno, ¿qué es lo que han leído del asesinato de Kennedy o qué es lo que han visto? Porque la mayor parte de las personas muchas veces más ve que lee sobre otras realidades, bueno, la película de Stone. Entonces, yo creo que nuestro problema en la actualidad es esa hegemonía del testimonio subjetivo, lo que mencionaba también Jaume, esta legitimación, incluso frente a la historia crítica de la autoficción, el autorrelato. O sea, yo cuento y que por lo tanto sabemos que estamos en estudios de memoria como Carla y todo eso, que está hasta que el testimonio y el relato de memoria siempre tiene una prevención, una pretensión de verdad. No es discutible porque es lo que me pasó a mí y lo que yo cuento. No me puede ser discutido. Yo creo que allí hay un debate que es mucho más interesante. Disculpen, voy a interrumpirlo y ahí viene Carla, Ibas y Jaume que irán retrucando y respondiendo que esto es muy entretenido porque es más dinámico. Antes yo voy a señalarles que me va a reemplazar la profesora Fernández en este rol y hay una pregunta que creo que es mejor que ella la haga, pero primero, para no perder el hilo, que sigan conversando ustedes, ¿no es cierto? Y Carla primero y después, Jaume, a ver qué es lo que opita. Y ahí interviene la profesora Fernández que le hará a hacer la, le hará la primera pregunta que me llega de Pamela Fernández. Así que yo me despido por ahora y haré, invertiremos roles con la profesora Fernández. Bueno, gracias Mario. Mira, yo creo que el debate, yo no lo centraría en si la novela es más o no apegada a la verdad, porque creo que ese no es lo central, por lo menos también el debate y ya que han sido citado algunos autores, yo estaría, bueno, por supuesto ya un clásico como Omar Ferró para trabajar el cine, pero también uno más nuevo, por lo menos más nuevo para mí, que es Yablonka, Iván Yablonka, y donde justamente habla de esta dificultad que hemos tenido los historiadores al separar la historia de las artes como si fueran dos mundos que no pueden dialogar en absoluto, y tratando de encontrar cuáles son las diferencias entre la creación artística y en particular la literatura, dice Yablonka, por un lado, y por un lado un carril muy distinto el de la historia, y él provocadoramente plantea que en realidad la historia es mucho más literatura de lo que parece, y la literatura es mucho más investigación histórica de lo que parece, y a mí me parece muy interesante, él mismo hace el ejercicio en un libro maravilloso que se llama la novela de los padres, de los abuelos que nunca tuve, y donde él investiga el pasado de sus abuelos muertos en el holocausto, y él es el investigador y al mismo tiempo el protagonista de esa novela, entonces me parece bien interesante, pero yo también quería rescatar de estos autores lo que trataba de plantear en la primera parte del programa, o sea, a mí no me importa tanto cuán verdad es lo que dice de cómo pasaron los hechos, sino que efectivamente esa mirada sobre el pasado que puede tener una novela, porque efectivamente eso no tiene que ver solo además con una lucubración del autor encerrado en su pieza escribiendo frente al computador, o de el director de cine pensando en una, sino que porque además, y de eso estoy convencida y lo decía muy bien Ferro, tanto el director de cine, o el escritor es hijo de su tiempo, por lo tanto también de una u otra manera representa una generación, y al menos al hacerse la pregunta o interesarse por el tema del que se está hablando, está dando cuenta de un discurso que efectivamente no solo él va a instalar, sino que trae instalado en relación a otras problemáticas, a mí me parece que si el tema, o si la novela Patria, o la película de Matar a Pinochet, generan polémica, no tiene que ver tanto con lo que dice cada cual en su obra literaria, sino con que efectivamente son temas polémicos para la sociedad chilena y para la sociedad española hoy día, o sea, evidentemente que son pasados, que no han pasado, son esa herida que permanece abierta, es ese pasado que no está resuelto, es un conflicto, por lo tanto, cualquier cosa que yo diga en España sobre el conflicto vasco sobre ETA, por supuesto que va a ser polémico, lo mismo acá, en relación a la dictadura, porque son debates que no están clausurados de ninguna manera, y en ese sentido también los historiadores planteamos discursos que pueden ser discutibles, es más, yo creo que justamente la gracia de la novela, ahí yo tengo un matiz con Asun en el sentido de decir, yo no creo que la novela pueda plantearse como un criterio de verdad, porque todos sabemos que la novela ficción así, incluso esté contando las cosas tal y cual fueron, digamos, o sea, siempre la novela va a tener la sospecha de que el escritor está inventando, o le está poniendo color, o le está exagerando, entonces me parece que en ese sentido es mucho más peligroso el discurso historiográfico, tal vez no tan masivo, por supuesto, y en eso estoy de acuerdo, que el de la obra literaria, o de la literatura cinematográfica, porque todos sabemos que en estricto rigor no es, ni tiene por qué ser verdad, pero no está hablando de lo que se está debatiendo en ese minuto. Ahora, desde el punto de vista de la presión cinematográfica, o literaria, uno puede tener también sus opiniones, a Asun le podría haber parecido que Patria es una novela ligera, a mí me parece una novela que está muy bien escrita, y que por lo tanto puede ser convincente, más allá de que yo creo que estuviera mal o bien escrita, es una novela centralista. Pero dijimos que no lo íbamos a interrumpir, pojas. Una novela centralista. A los que están viendo les contamos que hicimos un pacto antes de empezar el programa de interrumpir. También lo personal, y pueden matarme también, pero a mí en lo personal, matar a Pinochet no me gustó nada, y lo digo con el dolor de mi alma, porque conozco a uno de los libretistas, que además es el libretista del reemplazante, que me parece una obra increíble, y que también, siendo ficción, porque ninguna parte dice que es un hecho que pasó, nos habla del pasado reciente chileno también de una manera brutal, entonces me parece que son obras fundamentales a la hora de pensar el Chile actual. Pero claro, como piensa el Chile actual, y tal vez con la mirada del Chile actual, matar a Pinochet no me parece que refleje lo que se estaba pasando en los ochenta, y entonces ahí tengo un problema, y un problema como historiadora, pero sobre todo como espectadora, de una parte de la historia, y tengo la sensación de que eso no ocurrió así, por lo tanto no me gusta, y a lo mejor estéticamente la puesta en escena es impecable, pero no me gusta por lo que dice, entonces creo que es un debate complejo, pero que justamente esa riqueza y esa complejidad del debate es la que nos obliga a armar este diálogo entre literatura o creación artística en general y la historia sin que una sea ni más importante, ni menos importante, ni más buena, ni menos buena, sino que en definitiva, como le sacamos el máximo provecho a la creación literaria como fuente para el estudio de la historia. Testimonial o no, porque además los testimonios también, y quienes trabajamos en memoria lo sabemos, por muy legitimado que estén los testimonios, por supuesto que también están sometidos a la crítica historiográfica, y en este caso nos escapa eso, entonces a mí me parece que es interesante, y yo no me haría como mala sangre, en el sentido de si correspondía o no correspondía, eso es como cuando uno hacía el ejercicio al ver, por ejemplo, la serie de los ochentas, y en realidad esa radio que salió, en realidad era un poco más nueva, y se equivocó el tipo que hacía la puesta en escena, y no sé qué, y que son cuestiones que por supuesto que también de las que uno se preocupa, y a uno le complican la existencia cuando no son estrictamente empleadas a la verdad, pero me parece que la subjetividad que tienen son mucho más importantes. Bueno, yo intentaré ser un poco más breve, no, cosas que habéis dicho sobre libros de recomendar y demás, recomendaros, bueno, hay un libro de Enzo Traverso que se ha publicado este agosto en francés, se llama Pasé Singulier, los derechos ya están comprados en castellano, o sea que saldrán castellano en principios de 2021, se llama Pasados Singulares, y básicamente recoge, todos estos autores u otros que habéis citado, salen incluidos en este libro, y el libro es la preocupación de Traverso por esta mayor presencia, él dice, siempre ha habido presencia de la narrativa y del yo, pero la ficción y el yo están apareciendo de forma masiva, tanto desde la novela de no ficción, como desde los trabajos más de investigación. Sobre la aportación de la ficción al conocimiento, tiene razón cuando me señala que evidentemente eso siempre ha sido así, yo lo que quería señalar es que cada vez es más, incumbe a más ámbitos del conocimiento, es decir, Philip Sands, que es un historiador del derecho, nos explica el origen del genocidio como concepto jurídico y de y del holocausto a partir del yo, de cómo él reconstruye la historia de su familia y de su familia de unos juristas de Polonia, que son los que en el juicio de Nuremberg sustancian esos dos conceptos que después han sido incorporados a la legislación internacional. Lo mismo sucede en el ámbito de la lingüística, pero incluso en el ámbito de las ciencias, empezamos a hallar ejemplos de que la literatura, de que la ficción, nos puede añadir conocimiento. Solo os pongo un ejemplo, hay un investigador escocés, él es experto en literatura, no tiene nada que ver con las ciencias, pero ha escrito un libro maravilloso en que se dedica a ver cómo la literatura puede ayudar al conocimiento científico actual. Entonces se va a Australia a ver la gran barra de Coral, habla con una bióloga encargada del estudio, que le dice, tenemos alguna evidencia de que en algún momento, en el pasado, la gran barrera de Coral también se blanqueó, también se perdió, pero no acabamos de hallar cuándo fue esto. Entonces este profesor se va a ver a una gente que trabaja con cultura aborigen, que tienen relatos orales que les sirven para recordar dónde conseguir agua, qué alimentos son los mejores, pero también les recuerdan sus genealogías, y en esos relatos orales aparece cuándo sucedió ese blanqueamiento del Coral. Por lo tanto, a través de la literatura oral consiguen datar un hecho, en este caso, científico. Y por último, porque he dicho que sería breve, la presencia de la historia cada vez más en productos de gran consumo, series de televisión, escapes rooms, juegos, videojuegos, etcétera, yo creo que va a ser una constante. O sea, la historia es un gran, es un elemento súper atractivo para la gente que produce entretenimiento masivo, y por lo tanto va a estar presente. Tanto la historia antigua como la historia más reciente, no sé si les ha llegado, pero The Crown, la serie basada en la familia Isabel II, bueno, está reescribiendo, como denunciaba Asun, nuestra visión sobre la reina, porque nos está justificando que la reina, bueno, pobre mujer, una infancia difícil, una gestión familiar complicada y demás. Entonces, el problema está en que los historiadores no estemos presentes en esos, en la producción o en la elaboración de ese tipo de productos. No digo para que el producto sea correcto históricamente, porque evidentemente es un producto de ficción y tenemos que permitir ciertas licencias para que ese producto llegue a la gente. Hay simplificaciones necesarias, hay elementos añadidos, porque si no la historia no se entiende, pero es verdad que en general, no sé en Chile, pero como mismo sucede en el ámbito español, que los historiadores no están presentes en el debate público y menos aún en ese tipo de producciones. Hay casos contados, por ejemplo, la última película de Alejandro Amenábar, que se llama Mientras dure la guerra, ficciona el inicio de la guerra civil española en Salamanca en torno a la figura de Miguel de Unamuno. Es una película que tiene algún error de récord histórico, seguro, porque hay simplificaciones, porque hay elementos, pero Julián Casanova, el profesor catedrático de Historia del Universidad de Zaragoza, ejerció de asesor histórico de esa película y, digamos, no sé si negoció, pero sí que se nota su mano, es decir, se nota su mano en el sentido de que aquello que es más esencial en la película corresponde con el suceso histórico. No se inventa en un Unamuno que no existió, se inventa en algún personaje, se inventa en algún diálogo porque se está dramatizando un hecho histórico, pero digamos que yo creo que a veces falta un poco también de nuestra parte esa intervención, tanto en el debate público como en estas cuestiones más de estos productos que van dirigidos al gran público. Eso no quiere decir que tengamos que dejar de hacer artículos académicos o demás, sino simplemente que la divulgación ahora ya no únicamente funciona a través de libros más o menos no académicos, sino que funciona a través de muchas plataformas. Y una de las plataformas es esa ficción. Muchas gracias. Bueno, yo los saludo a todos porque estaba cumpliendo otro rol, ahora me integro a la conversación y, bueno, tenía algunas preguntas que tienen mucho sentido y también relación con lo que estaba justamente conversando en Ojaume, que Pamela Fernández, que manda saludos a la profesora Zuncandina y Carla Peñalosa, justamente decía de qué manera desde la historia o los historiadores se han encargado un poco de estas temáticas, ¿no es cierto?, de hacer tal vez documentales, películas, etcétera, que pareciera ser, en el caso de Chile específicamente, que están más bien en manos de periodistas, en la manera en que ella lo ve, digamos. Y por otro lado me gustaría hacer una pregunta, que eso lo dejo abierto, también cómo, cuál es el rol de las mujeres, nos pregunta Mario Matus, por ejemplo, en ambas películas, y yo me preguntaba, creo que tiene también una visión como global de lo que ya han estado conversando, es claro, justamente, como decía Jaume, esta tendencia anglo de la historia cultural, es de qué manera, y bueno, y un representante de esta mirada es Roger Chartier, que no es precisamente anglo tampoco, pero es francés, que ha tenido, cierto, esta interesante mirada de cómo trabajar la literatura, y que a partir de ese planteamiento, se ha utilizado esa metodología para tratar otro tipo de ficciones, como por ejemplo, las películas, ¿cierto? Yo creo que, y no sé qué piensan ustedes al respecto, que es fundamental, al ver cualquier película, si la queremos ver como historiadores, y no como un mortal normal, y común, y silvestre, es preguntarnos, preguntarnos cuál es el objetivo de la película, o sea, para quién está dirigida, quién la escribió, con qué objetivo la escribió, y quién la va a ver esa película, ¿cierto? Y probablemente, en los casos que ustedes han mencionado, en que ha marcado hitos de mitos en torno a la historia, a lo mejor el trabajo estuvo súper bien hecho, de parte de la ficción, de parte del director, ¿cierto? Él quería lograr un cierto objetivo que logró, porque efectivamente un grupo de la sociedad dio vuelta a la historia y se convenció por esa ficción. Entonces, creo que a lo mejor ustedes nos podrían comentar algo al respecto, y así unimos un poquito las preguntas para que no se nos vayan quedando afuera de la conversación. Cualquiera, por favor. Quería partir, a propósito de eso, o sea, esta conversación me hace recordar un poco este texto, también escrito, que son las apostillas al nombre de la rosa, de Humberto Eco, claro. Cuando él brevemente y con genialidad dice, a ver, el uso de la historia en literatura, como recurso, está, claro, el uso de la historia como color local, ¿ah? La voy a ambientar para que la novela sea de capa y espada, porque eso es más atractivo. El uso de los héroes románticos, por ejemplo, que como ya tienen una resonancia, son conocidos por el público, lo voy a usar en la obra de cine o en la obra literaria. Pero también, claro, y no va más allá que eso, digamos, que darle un cierto pintoresquismo, usar una estética, como todas estas cosas que, como decía Jaume, de las estéticas medievales, en los juegos de video, y todo eso, ya, una cosa así, estética. Pero también están obras, que son obras cinematográficas, literarias, dramatúrgicas, de distinto tipo, que lo que quieren instalar son interpretaciones políticas sobre la realidad, y particularmente sobre la historia de reciente. Entonces, esto va mucho más allá de que uno se empiece a fijar que si la radio era la radio de la época o no, o que uno se contente con decir, bueno, pero es que es novela, es literatura, todo el mundo va a quedar claro, y en realidad no importa si se ajustan los hechos o no, porque novela y literatura no es libro de historia. No, yo no estoy de acuerdo. Estas obras se presentan como reflexiones sobre la realidad, muchas veces a partir de la fuerza de los subjetivos, del sufrimiento, por ejemplo, en el caso de las víctimas, y cosas así, de los triunfos, de las derrotas, y por lo tanto, influyen como la mayoría de las personas, y nosotros tenemos que incluirnos también, juzgan periodos de la historia, movimientos sociales, movimientos políticos, o sea, definir a ETA como banda terrorista, y que se hable de terrorismo de Estado, ha sido, por supuesto, influenciado, digamos, por ese discurso, que sí, estar en periodismo, estar en los libros de historia, pero cuya principal difusión, a partir de cine, novela, etcétera, etcétera, porque es lo más visto, es lo más recurrido, y además suele ser lo más atractivo. Entonces, acá no estamos, yo creo que vuelvo a lo mismo. Nosotros, como disciplina, podemos tener una discusión sobre las fuentes, y probablemente nos va a importar solo a nosotros, pero si vamos a mirar más allá de nuestros escritorios, tenemos que pensar en qué interpretaciones políticas sobre la realidad se instalan, y hasta qué punto estas tienen opciones políticas de izquierda, de derecha, racistas, sexistas, patriarcales, o feministas, claras. Y no lo son menos, porque se hacen desde el arte. Porque también hay que bajarse de ese caballo, de que los racionales y los que pensamos somos nosotros, y ellos, no, es que ellos, bueno, ellos son artistas, claro. Los artistas también piensan, y los artistas también tienen ideología. Eso. Bien. Alguien más quisiera referirse a este tema, o abrimos la... Pero muy brevemente, porque quiero contestarle también a Pamela, que también le mando un saludo, ella ha sido estudiante nuestra. A ver, yo creo que hay que darse cuenta, en todo caso, y creo que es importante, y anotarlo, que los escritorios han incursionado en la historia, y ese camino al revés no se ha hecho, y creo que habría que preguntarse por qué, y sobre todo si nos interesa, a lo mejor no nos interesa. Y a Blanca lo que planteas, por ejemplo, que ni siquiera somos capaces de escribir más literariamente, y como que también eso lleva a lo bien práctico, los historiadores nos cuesta, a veces como que creemos que escribir en difícil, o en aburrido, nos hace más serio, y a lo mejor también esa es una cosa que habría que discutir. Y habría que, tal vez, encontrar un camino de ida y de vuelta, o por lo menos preguntar, si he dicho, y ya que aprovecho voy a hacer propaganda a mi escritora favorita, que es Almudena Grande, y que creo que ha escrito la mejor serie que yo conozco sobre la guerra civil y el franquismo, y creo que es basado, además, justamente, y ese es el fenómeno interesante, y yo creo que es lo que hay que hacerse cargo, porque por algo los escritores están escribiendo sobre esto, supongo que responde a una necesidad que va más allá de sus intereses particulares y personales, o de la inspiración que ellos puedan tener. Hay investigación histórica muy seria, y me parece, entiendo que además la Almudena Grande es licenciada en historia de origen, yo he investigado su vida, porque soy su fan, y claro, como diría una amiga uruguaya, nadie nace de un termo, entonces también los escritores son el reflejo de una sociedad, de la sociedad que los hace escribir, de lo que los hace pensar, o tener incluso esa posición que dice Asun, que tratan de instalar, o sea, no es solo un discurso que premeditadamente se trata de instalar sobre el problema vasco, o sobre el problema, o los romanos, no es lo mismo, si el tema es, que es lo que esa generación, o una parte de la sociedad piensa, de cómo fueron los hechos del pasado, es parte de una memoria, y en ese sentido, ahí no hay censura posible, o sea, lo que uno puede decir, bueno, eso es lo que pensó un grupo de la sociedad sobre el problema vasco, esto es, esto es lo que, porque había un montón de otra gente que piensa que esta, pucha, era fantástico, no sé, quiero decir que esa opinión, pero también ese recuerdo de cómo fue el conflicto vasco, existe, no es tampoco un invento de Aramburu, digamos, más allá de que uno la comparta o no. En ese sentido, yo creo que el reflejo de una sociedad que quiere... Es reflejo de su tiempo, claro, los artistas son sujetos y actores políticos que no son reflejos de ningún tiempo, son reflejos de sí mismos, tal como cualquier otro actor político y social de la sociedad, digamos, o sea, esa idea como compre... Pero acá yo creo que hay un elemento bien interesante que está haciendo mención Carla, que es la intencionalidad, o sea, aquí lo digamos nosotros como historiadores, lo que nos interesa es justamente cuál es la intencionalidad de Arambur en esa película, y para qué público está dirigiendo esa película y describiéndose, etcétera. Y efectivamente es para un público que ve la ETA como el error más grande del universo, pero eso no es, no es cierto, no se puede tomar como una mirada general de parte de toda la sociedad. Yo quisiera terminar la idea de lo que estaba hablando, y yo concuerdo más bien con lo que hacía Yauma hace un rato, o sea, es... Nadie, o sea, por lo menos ni el autor, y nosotros no tendríamos por qué pensar que esa es la mirada definitiva del conflicto en España. Yo sin... Bueno, en fin, da lo mismo lo que me piense en particular, pero a mí es una novela que me gustó mucho, me hizo mucho sentido, sobre todo porque entra precisamente en las cosas que a uno la pasiona, que tienen que ver con las subjetividades, y ahí pasó la pregunta que hizo Pamela, que me parece súper interesante, no es casual, me parece a mí, que en las dos películas a las que hacemos referencia, las mujeres son protagonistas principales, aquí el protagonista no es el... en Patria el protagonista no es el tipo que está preso, tampoco es el muerto, es la madre del tipo que está preso, y es la viuda del asesinado, digamos. Entonces, a mí me parece que es una mirada interesante y una forma distinta de acercarse, ya me gustaría a mí tener como la posibilidad como historiadora de acercarme a esa cotidianeidad y a esa mirada del conflicto más allá de los grandes hechos, digamos, sino que del cómo se vivió el conflicto en el día a día en el país vasco. Pero me parece que también supongo que responde a un presente fijar la mirada en las mujeres como protagonistas, porque creo que al escribir la historia de ETA o del Frente Patriótico Manuel Rodríguez habría sido también muy fácil hacer una historia de superguerrilleros, muy varones, muy viriles, muy, no sé, como una historia de muy de ejército y guerrilla, de puros Che Guevara, y aquí lo que está expresado más que eso, son el protagonismo de las mujeres. Eso no más diría yo, porque además tampoco se trata de decir si a uno le gustó, o sea, creo que no es lo más relevante si a uno le gustó, no le gustó la novela o el libro o la película, digamos, porque eso no es lo central del asunto. Solo dos cuestiones, no es la primera novela de Aramburo, Aramburo había escrito casi una decena de novelas anteriormente, esta novela es una novela que él triunfa, y triunfa porque se publica en un determinado momento, la superior intervención señalaba la importancia del momento en el cual, o sea, cómo importante es el presente, más que no el pasado, cuando se publica esta novela, se publica en un momento en que ETA ya ha sido derrotada y que interesa políticamente un tipo de discurso que vuelve a poner ETA sobre el tapete, es decir, impide la superación y vuelve a plantear el problema. Sin embargo, y volviendo a lo de antes, es decir, es evidente que no es inocente la interpretación que se hace en la novela, pero yo creo que no es atribuible a la novela. La novela es un artefacto de ficción que intenta explicar una historia de revelación de dos mujeres en un contexto determinado en que el autor tiende a la simplificación, además es un autor que reside desde hace muchos años en Alemania y que por lo tanto hace, digamos, una abstracción de lo que él recuerda de su pasado en el país vasco. La cuestión está después cómo esa novela es interpretada por ciertos actores políticos, por ciertos actores periodísticos, hasta elevarla a la categoría de fenómeno editorial y de interpretación para una determinada parte de la sociedad española que les interesa. Además, después viene apoyada por el tema cinematográfico y eso todavía da mucho más vuelo, porque es evidente que el poder que tiene la imagen supera largamente el poder que no tiene la escritura. Y relacionado con eso, y volviendo a lo que os comentaba anteriormente, de la importancia de que el historiador tenga presente, que tiene que tener un pie en esa divulgación y estar presente en el debate, tenemos el caso anglosajón, donde actualmente la mayor parte de los grandes referentes historiográficos escriben al mismo tiempo que ruedan documentales para la BBC. Mary Byrne, la gran especialista de Cambridge en tema clásico romano básicamente, pero también de antigua Grecia. Sus últimos libros han sido escritos al mismo tiempo que rodada episodios de capítulos que han sido divulgados por la televisión pública británica, es decir, que van a la vez. Y después una última cuestión, y es que toda sociedad revisa su pasado y reescribe su pasado. Es decir, no es exclusivo de la ficción, sino que también es nuestro. Es decir, cada nueva generación francesa vuelve a explicarnos la revolución francesa, y lo hace evidentemente desde el presente. Y volveríamos a los clásicos de que toda historia no es otra cosa que historia contemporánea. Y me parece que tenemos preguntas pendientes. Yo de la que planteaban sobre las mujeres, yo creo que no es inocente que Aramburo elija ejemplificar las dos posiciones en dos mujeres. Y para mí es mucho más conflictivo o mucho más discutible esa opción que no la simplificación política que hace del conflicto. A propósito de eso, yo quería decir, a ver, pero, ojo, hay algo en lo que yo no estoy de acuerdo. Bueno, él escribió una historia desde el humano, estas dos mujeres, las familias que sufren, y bueno, y cada cual la interpretará como quiera. No, hay opciones en la misma novela. O sea, que todos los personajes que son de etas, cercanos a etas, son en general gente antipática, ignorante, y más bien bruta. La simplificación es absoluta. Son personas mucho más amables, educadas, simpáticas, y todo eso. Esa es una opción del autor. Esa es una opción de cómo él quiere presentar a un grupo y otro. No es opción del lector. Ahora, el autor puede tener esa opción, por supuesto. Yo no digo que no sea legítimo escribir una novela en contra de etas. Hay mucha gente en contra de etas. La mayor parte de la gente está en contra de etas, sobre todo, en su última etapa. Pero, pero esta cosa de decir, no, mire, él escribió la historia humana, él no quiso hacer eso. Sí, sí, lo quiso hacer. La literatura tiene intenciones políticas y ideológicas. Intenta dirigir opinión, claro. Tal como, o sea, no es una cosa de, de que, bueno, es ficción y cada cual verá lo que hace con esa ficción y cómo la lee o no. No, la literatura trata de dirigirte hacia cierto lugar. Con éxito, sin éxito, eso ya es más variable. ¿Cómo también lo hacemos nosotros desde la historiografía? O sea, yo no podría decir que yo me dediqué a estudios de memoria porque soy un reflejo de mi tiempo, ¿no? Hay una opción política y ideológica en dedicarse a, y que bueno, es que yo soy reflejo de mi tiempo. No, no soy ningún reflejo de ningún tiempo, digamos. En un tiempo determinado son las opciones que yo tomé pudiendo haber tomado otras. Entonces, cuidado con esto como de, voy a inventar un verbo, ingenuizar el arte, porque son artistas, y ideologizar a la historia. Son ambas ideológicas y ambas intentan dirigir opiniones y instalar ciertas versiones sobre la realidad. No, no engañemos al respecto. Eso es lo único que puedo decir con respecto acá a las preguntas que se están planteando. La casualidad es que ambas pertenecemos a un tiempo bien complejo. Así que no sé si... Interrumpir un segundo, nos queda muy poquito tiempo, y me gustaría agradecer a Gavila Mora y también a Juan Álvarez. De alguna manera, ambas preguntas, ¿no es cierto?, hacen esta carga, ¿cierto?, que el historiador siempre es muy crítico, y tal vez mucho más crítico que el artista y que el literato, en torno a diferentes documentos. En el fondo, ya sean obras de arte o lo que sea, o sea, tenemos como una posición, yo creo, entiendo lo que nos quiere decir, sobre todo Juan Álvarez, de un poco de superioridad, como usted, de alguna manera, planteó Azul. Creo que también en esta conversación se ha puesto, ¿cierto?, el énfasis en el que, por supuesto, el arte tiene su función y tiene su rol como el historiador y como la literatura. El punto aquí es, nosotros como historiadores, cómo podemos o no podemos trabajar o mirar la ficción para que nos sirva para algo, digamos, ¿no es cierto?, nos sirve, de qué manera, hoy en día es muy importante, son las nuevas tendencias historiográficas, ¿no es cierto?, que tienen bastantes restricciones a lo que era hace diez años atrás, o sea, antes uno podía leer una literatura, la interpretaba y listo y chao, ahora tenemos formatos, tenemos toda una metodología para trabajar con una película, para trabajar con literatura, etcétera, o sea, eso no, y no es más lejano que los últimos siete años, ocho años, o como el profesor Trauma nos decía, que se está escribiendo paralelamente, digamos, una, un trabajo historiográfico y también un guión de una película, que sería fantástico a mi modo de ver, que nosotros los historiadores pudiéramos llegar a otro público escribiendo desde la historia, propiamente tal, para transmitir lo más cercano a la verdad, lo más cercano a la realidad, en esos trabajos, no sé, una última, les doy una última, segundo de cualquier comentario que puedan elaborar, por mientras, les agradezco estar en este panel y haber realizado esta interesante conversación, pero por favor, los vuelvo a ustedes. Yo ya dije todo lo que tenía que decir, claro, no sé, gracias mamá, por invitarme. Carmen, el profesor, profesor, de tan lejos que está usted, claro, vino de tan lejos, así que aprovechemos. ¿Vino de tan lejos? No, no, no demasiado lejos, pero vaya, porque ahora es con esto de internet. No, me sabe mal no haber podido hablar más de la película sobre matar a Pinochet, porque creo que también ofrece algunos ángulos que son interesantes, sobre, y la coincidencia del momento actual político en Chile con la aparición de esta película, y creo que las coincidencias normalmente no son reales, esconden algún tipo de sentido, y yo creo que, bueno, debería para otra ocasión poder hablar sobre ello, es decir, por qué se ha tenido que esperar tanto a una película como esta, y por qué en este momento es cuando aparece esta película, porque creo que ahí hay alguna cuestión que sería interesante analizar, sobre todo porque la película, de acuerdo, sí, como en otras obras de ficción, tiende a simplificar y tiende a una posición política concreta, pero creo que además vuelve a poner sobre el tapete una serie de debates, ¿no?, sobre el uso de la violencia, sobre cómo se recuerda a aquella gente que luchó o no luchó contra la dictadura, es decir, hay toda una serie de reflexiones que vuelven a ponerse más allá de lo que sea en concreto esa obra, más allá de lo que aporta en concreto, yo creo que abren debates que son interesantes, para las propias sociedades, es decir, en el caso de Patria, todo ha quedado secuestrado sobre la bondad o maldad de la banda terrorista, pero yo creo que el debate tendría que haber ido más allá de eso, es decir, porque de alguna manera somos una civilización es que nos tendemos a la narrativa, necesitamos explicarnos y auto-explicarnos, y el problema es que seguramente no existe un relato consensuado sobre ese pasado reciente que supone ETA en el caso de España o lo que supone la dictadura en el caso de Chile, y yo creo que lo que ponen en evidencia la polémica en torno de estas dos obras es la necesidad de un relato, que será difícilmente un relato unánime, pero sí que tendríamos un relato mínimamente consensuado. Muchísimas gracias, entonces... Adelante Carla, por favor. Bueno, no, también pensé que estabas esperando que hablara. Sí, yo creo que en ese sentido, y vuelvo a reiterar cuál es la mirada que yo tengo, creo que efectivamente todo el mundo, cuando hace lo que hace, toma posiciones, evidentemente, hagas lo que hagas, entonces no me parece ninguna novedad decir que el artista toma posición, todos tomamos posición. Lo que yo quiero decir es que efectivamente también esas posiciones están influidas por la sociedad en la que vivimos, por los grupos a los que pertenecemos, por la clase, el país, la raza, en fin, o sea, a eso me refiero cuando digo que no somos, que nadie nace de un termo. Y también, y en ese sentido, recoger las palabras de Jaume, que efectivamente los debates se dan cuando se dan, y hay momentos para determinados producciones cinematográficas, y estoy pensando, por ejemplo, ahora que ya que estamos en este tema, películas que incluso fueron vanguardia, por decirlo de alguna manera, sobre temas que los historiadores nos hicimos cargo después, como el tema del colaboracionismo en Francia, y que parte a propósito de una película que es Lucien Lacombe, perdón, Lacombe Lucien, donde efectivamente tiene que haber sido una película muy, o sea, fue una película muy polémica en su día, y que después de eso se abre la perspectiva para que los historiadores trabajen sobre un tema tan sensible, tan polémico, porque a nadie le gusta que le digan que en realidad fue colaboracionista y no héroe. Por lo tanto, me parece interesante, y creo que finalmente también tienen, y no hablamos tal vez de eso tan precisamente, de que las películas tienen ese rol también movilizador de generar otro tipo de debates, y también otro tipo de investigaciones, porque precisamente, si el común de la gente no lo hace, por lo menos los historiadores deberíamos hacerlo, de ir más allá y buscar más preguntas, más respuestas, y más, eso, posibles respuestas. Entonces me parece interesante abrir ese debate, no se trata de si eran buenos o eran malos, sino que siempre los problemas son mucho más complejos. Y si son polémicos y generan polémica, tienen que ver porque en realidad las sociedades que reciben estas películas o novelas, son sociedades que no se han puesto de acuerdo sobre su pasado, y tal vez es normal que así sea también, que no nos pongamos de acuerdo nunca, pero también es porque hay sociedades que no solo no se ponen de acuerdo, sino que en verdad esa imposibilidad de llegar a acuerdo le genera conflicto, como el que vivimos hoy día en Chile, digamos. O sea, si no es casual que estemos discutiendo sobre esto, porque el pasado reciente, sé que alguna gente decía, bueno, si ya pasó, ya está cuándo hablar de derecho humano, y resulta que nos explotan las narices una vez más. Entonces, el tema resulta que estaba vigente, y no solo las violaciones de los derechos humanos presentes, sino que no habíamos resuelto las del pasado reciente. Entonces, me parece que en ese sentido, por supuesto, que se hace muy interesante y construye además nuevos discursos, y construye nuevas historias y nuevos debates, y da cuenta de que no hay ningún debate, ninguno, que esté clausurado a priori. Me parece. Muchísimas gracias, de verdad, esta conversación necesitaría una segunda parte, así que vamos a ver si la podemos organizar, porque justamente nos queda el otro, en el fondo, el análisis del historiador. Ahora vimos cómo funcionaba la ficción, pero qué hace el historiador con la ficción en un futuro. Bueno, les agradezco muchísimo por su participación, y vamos a estar en contacto con ustedes, informándoles cuándo vamos a tener otro taller de historia, para que todos nos puedan acompañar, así que muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Saludos. Gracias, que estén muy bien. Adiós, que estén bien. Gracias.